Si no tenemos trabajo, si no nos dan trabajo remunerado a las personas mayores, nos están condenando a la dependencia. Si no se hace efectivo este derecho humano, este derecho contemplado en las constituciones de nuestros países, en las leyes de los derechos de las personas adultas mayores o en lo propuesto en la Convención Interamericana sobre la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, vamos a vivir una dolorosa y muy trágica realidad. A las personas mayores se nos descalifica automáticamente de las oportunidades de trabajo con el argumento de la edad. Aparecen en la cabeza de los empleadores todos los prejuicios y estereotipos que hayan escuchado en toda su vida. Que si están tecnológicamente atrasados, que si se van a enfermar, que han perdido la eficiencia, que son muy tercos, que ya no aprenden. Bueno, hasta han llegado a afirmar que darían mal aspecto a la empresa. El no darnos trabajo basados en nuestra edad se llama discriminación. Hasta donde sé, los derechos no caducan y el que yo envejezca tampoco me quita o disminuye mis derechos. Por eso hoy se habla de los derechos de las personas mayores y el trabajo es uno de ellos. No es ninguna novedad decir que los sistemas de pensiones en muchos países, no en todos, están en crisis. Tampoco es noticia decir que en muchos países latinoamericanos un gran porcentaje de las personas mayores no tienen jubilación o no les alcanza para sus necesidades básicas. Todavía tenemos a numerosas amas de casa con más de 60 años que hasta la fecha no ven remuneración y mucho menos jubilación por todo el trabajo en el hogar. Es muy probable que contratar a una persona mayor, además de su experiencia, nos pueda ofrecer mayor responsabilidad, estabilidad y hasta capacitación para otros empleados y empleadas. Esa persona mayor puede aprender si recibe capacitación, hasta puede asesorarnos en algunas áreas de nuestra empresa. Y claro, pueden ser también emprendedores, pero ese es tema de otro video. Por el momento le dejo con esta idea. Las personas adultas mayores tenemos derecho al trabajo remunerado. De lo contrario, nos están condenando a la dependencia y a la pobreza.